Saludos mi gente, vamos a compartirles aquí esta maleta, vamos a hacer el desempaque de esto Para que ustedes vayan viendo aquí, como es que llegan estas maletas aquí en nuestra nueva función, nuestra nueva labor Estas maletas son las que llegaron ahora Aquí se van sacando uno tras uno Esto procedemos a sacar todas primero porque en la última viene la llanta Donde vienen las llantas para ponérselas Aquí nos encontramos laburando mi gente Bueno vamos a seguir sacando esto Ahora vamos a mostrarles para como ponerle la llanta Porque estos vienen sin llantas Ok Seguimos con la última viene siendo esta que vamos a sacar aquí Abre las llantas para sacar las llantas Ok mi gente ahí Ahora vamos a proceder a montarle las llantas No entiendo, no entiendo atarte ¿Le Gracias por ver el video. 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 Gracias. aquí como pueden ver mi gente como se ven esos colores que opinan ustedes y este es el resto de lo que nos quede también vamos a pedir esto en la semana a mediados de la semana vean cómo se ven esos colores ahí algo atractivos eso es todo mi gente recuerden que nos pueden visitar aquí en el 308 de audio así es que los esperamos aquí la consulta es gratis pueden venir a visitarnos simplemente y ver qué es lo que tenemos eso sería todo mi gente se me cuidan y hasta la próxima muchas gracias por visitarnos y ver nuestro contenido hasta la próxima